Las damas del recuerdo con los preferidos de Colombia Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy un orfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi cortina a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero un pobre que en el mundo no tenía padre Soy un orfanito y esa suerte me tocó Con sabor a Juanlo ¡Vamos! Quiero que vayas a mi cortina a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero un pobre que en el mundo no tenía padre Soy un orfanito y esa suerte me tocó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!